¿Querés saber cuánto vale comprar o alquilar en Uruguay? Te voy a mostrar diferentes opciones de casas o apartamentos, así que mira el video completo. Bueno gente, ya estamos en el primer edificio. Te voy a mostrar un poco para que sepas cómo está el tema del alquiler. Este edificio, por ejemplo, este apartamento, está para la venta. Hay algunos que están para la venta, otros que están para alquilar. Tiene dos dormitorios, este sería uno. Me encantan las paredes súper blancas y súper coquetas y todo. Acá tenés lo que es el placar. Tremenda pinta. Después obviamente voy a averiguar cuánto es que está. Está, esto no tiene conexiones ahora de luz, pero mirá lo hermoso que está el baño también. Un buen espejo, ahí se ve cómo va. Acá está el otro dormitorio. Está bueno porque tiene buena conexión a lo que es el exterior. Hermoso está, la verdad. Y tremenda vista a lo que es Pleno Tres Cruces, que es una de las zonas más céntricas de acá. Acá tenemos lo que es el baño también. El baño, no, perdón. Acá tenemos lo que es la cocina. Los muebles hermosos, todo coqueto. Acá tenemos ahí, la plaquita. No, no, la verdad, una hermosura. Toda la vista a lo que es la terminal de Tres Cruces ahí, hermoso, tremendo. Ahora me dejaron subir para la parte donde está la barbacoa. Este es un edificio que tiene como más de 20 apartamentos. Entonces acá está la barbacoa en la cual esto es compartido, viste. Tales inquilinos usan un día y los otros usan el otro, cosas así. Lo que capaz lo hacen compartido, no sé cómo bien la movía, pero está re linda, re coqueta también. Para armarte tremendos asados ahí. ¡Pah! Y mirá lo que es esta vista todo Montevideo, ¿no? Hermoso. No, esto es una belleza. Me decía que es muy cotizado para la gente del interior y eso que viene y lo tiene cerca de la terminal de Tres Cruces. Porque generalmente la mayoría que viene del interior viaja y termina parando acá en esta terminal. Entonces es súper accesible. Creo que para mi etapa de soltero me gustaría tener un apartamento así por acá. Con una zona linda de Montevideo, ¿no? Estos apartamentos están para la venta, pero alquilando más o menos pueden estar entre 20.000, 30.000 pesos. Depende si es de un dormitorio o dos dormitorios. Así que es más o menos para que tengas en cuenta, ¿está? Y después hay que agregarle los gastos comunes. Que eso se puede extender entre 5, 6.000 o 10.000 pesos, depende. Acá estamos en otro apartamento que es con un dormitorio solo. Está, lo que tiene que, obviamente, como está en alquiler no tiene la luz y cosas así por el estilo. Entonces, está, lo vas a dar un poquito a poquito ahí. Pero bueno, está igual de coquete, igual de fachero. Sí, sí, como más apartado, ¿viste? Tenía la cocina acá individualizada. Me encantan estos muebles así de madera, ¿no? Estos están tremendos. Además, tipo, queda todo ordenadito, todo en su lugar. No, esto le da otro ambiente. Mirá esta decoración acá. Hermosa. El baño ahí. Acá con un espejo. Es un golazo. Este más o menos, unos 500 dólares debe estar el alquiler. Más los gastos comunes que podés tirarle 100, 100 dólares más quizás. A mí lo que personalmente me gustó más es el que está allá arriba. Hasta inclusive van a poner un gimnasio ahí para los inquilinos. Tremendo, ¿eh? Ah, completito, completito. Yo ahí te muestro todas las posibilidades para que vos veas ahí, qué te parece. Bu, está bueno. Este es un buen ambiente, ¿viste? Está más chiquita. Acá ya está como en el sexto piso, más o menos, por ahí. Va a valer más caro, pero tenés tremenda vista también. Este lo que tiene, claro, es... Yo decía, en el día de dormitorio, ¿no? Es como que, claro, el dormitorio, vos te lo pones acá, ¿viste? Tenés este espacio, chico. Vale más barato, entonces, tenés más comodidad. Este vale, como, no sé, 20 mil pesos capaz de alquiler o algo así. Aunque esto, generalmente, igual se compra. Según tú, averiguando ahora los precios con la gente que sabe y eso, puede valer 100 mil dólares comprado, 145 mil, 150 mil dólares más o menos, comprar el de dos dormitorios. Yo después te voy a averiguar cómo es el tema de hipotecas, los planes de financiación para poder comprar tu propia casa o tu propio hogar acá en Uruguay, ya sea de alquiler o que quieras comprarlo vos. Y para que te hagan una idea, todos esos edificios están administrados por este estudio. Si a alguno le interesa, ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Este es el otro edificio que está en Juan Paulier, ahí te dice 2108. Este está por la zona de Ocuar y Paulier, más o menos por ahí. Cambia un poquito, creo que, no sé si es la zona Cordón, sigue siendo Cordón esto, sigue siendo Tres Cruces o no sé cuál es la zona, pero miren la casa hermosa, me encanta el piso este, las paredes bien blancas. ¡Pah! Qué hermoso que está. Yo estaba diciendo personalmente que en mi vida soltera me encantaría tener un apartamento así, coqueto, hermoso y todo. Después ya en mi vida, ya con casado, con hijos y demás, me gustaría tener una casa con patio, casa a casa, me explico. Dejame en los comentarios cuál sería tu percepción. Miren lo que es esta cocina hermosa y creo que el alquiler de acá vale 33 mil pesos, más o menos por ahí. ¿Sí? Para mí qué hermosura esto. No, 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 esto es, no, esto es una gramatura, esto es un espectáculo. Yo estoy como niño chico. Yo estaba diciendo, ahora en mi historia de Instagram estaba diciendo, un día sos joven y al otro día te interesa conocer todas estas cosas, averiguar apartamentos, cuánto vale el alquiler, mudarte. Yo sé que es algo de interés común para los uruguayos, sos del interior y que querés moverte para acá, o porque sos de otro país y querés averiguar cómo es para vivir acá en Uruguay, o porque querés moverte de por sí, querés cambiar tu vida, o ya querés independizarte o lo que sea. Mirá el baño, está obviamente, no tiene luz porque esto está para esquilar ahora. Pero nada, está hermoso. Este vale 33 mil pesos, más o menos por ahí, que serían 800 dólares, 8 por 4, sí, más o menos, 800 dólares, porque tiene 2 cuartos, ¿me explico? Y mirá la vista. No, no, no. Y este tiene garage, así que ahora te voy a mostrar para que puedas estacionar, porque ese es otro tema también. Yo cuando me mudé de la residencia y de la pensión fue por eso, porque no tenía para estacionar la moto. Entonces ahora en la casa que yo tengo, puedo dejar la moto. Acá también, vivís en un edificio, ¿dónde dejas la moto? ¿Dónde dejas el auto? Tenés que tener un garage. Si no tenés que pagar el garage extra, que generalmente, ¿cuánto debe estar? 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos en el mes. Bueno, entonces ahí tenedlo en cuenta eso. Y acá tenemos la parte del garage, también para que veas. Es compartido obviamente con algún otro vecino, pero nada, está tremendo. La comodidad que te da tener un estacionamiento es tremenda. Tremendo. Acá tenemos otro. Está inconstituyente, esta es la zona de cordón, ¿sí? O sea, vos si seguís por abajo te vas para la rambla acá. Esta zona es hermosa, me encanta siempre. Yo antes vivía para el lado de 18 de julio, pero también vivía en una casa a casa, vivía en una residencia. Bueno, acá tenemos este, ahí, el vanito. Bueno, este está lindo también. Ambientado. Es con un dormitorio. Es espacioso para alguien que quiera estudiar o trabajar. Lo único que cambia acá, acá lo único que cambia es que quizá la vista no está tan linda como el otro, pero igual la casa está hermosa. ¿Qué le pondrías acá? Dejame en los comentarios, ¿le pondrías algún escritorio? Y acá tenés el dormitorio, ¿viste? Con aire acondicionado. Tremendo. Tremendo. Este es por lo que estuve averiguando, está más o menos 24 mil pesos en alquiler. Y está, y los gastos comunes después va variando, no sé, quizás, máximo que será 5 mil pesos, más o menos por ahí. Impecable, che. Me encantan estas cosas, vos, porque esto es lo que hace que quede todo ordenadito y en su lugar. Tremendo. Una mesada bien grande. Gente, ahora estamos en Playa Verde. Es una parte también de Piriápolis, o sea, de ahí, Maldonado en sí. Saqué la libreta de manejar y, bueno, me alquilé este auto y vinimos acá, que se llama Bungaló Loefe. ¡Pah, qué lindo que está ese auto! La verdad, ese amarillo está tremendo. Es un Suzuki, ¿no? Y ahora les vamos a mostrar lo que es el Bungaló, la parte espectacular. Está re lindo todo. Me encanta lo hermoso que está, lo coqueto que está todo, ¿no? Está súper bien cuidado todo. Además, es súper relax también, ¿no? Estos lugares están buenos para venir así, modo chill, ya sea solo o con alguien. Y bueno, y des. Desestructurar, descontracturarte un poquito de lo que es el guilombo, ¿no? Mirá el sonido de los pajaritos, todo. Acá, por ejemplo, me dijeron que hay desayuno, así que mañana de 8 a 10 les voy a mostrar cómo está el desayuno. Y, bueno, yo me estoy quedando en la que está por aquellos lados. Para que tengamos una idea, me dijeron que estaba dos noches, 220 dólares más o menos por ahí. Y te incluye todo. Solo venís con ropa nomás y después tenés toallas, tenés bicicleta, inclusive si querés recorrer un poco Piriápolis. Tenés el desayuno incluido, tenés piscina climatizada. O sea, está bien coqueto. Bueno, acá está la parte de la piscina climatizada. Hermosa. Está súper relajante, ya se siente el vaporcito así, así que fría no está. Ya me voy a meter a ver qué onda. Ahí tienen las toallas también, inclusive. Y mirá lo coqueto que está todo, ¿no? Las luces con esa decoración está tremenda. Yo no soy muy paciente, pero viste como sí. Tiene razón cuando la gente me dice que con plantas, decoración y eso ayuda, pero está, yo soy un desastre con eso. Bueno, y acá está la casa. Aire acondicionado, televisión, tenés un sofá cama ahí. Tuki. Bastante decorado las luces ahí. Mesita rústica con sus sillas. La verdad, chet. Esto me gustó, che. Esto para ponerlo en casa acá. Para poner los platos y todas esas cuestiones. Le da tremendo color ahí. Microdondas, licuadora. Una buena heladera. Lugares para poner utensilios. No, la verdad, hermoso. Y mirá lo que es el cuarto. Re coqueto. Con su respaldo, más aire acondicionado. El perchero este, un perchero de estos así en casa. Uf. Tremendo. Así que nada, Boricet, 220 dólares vale quedarse dos noches acá. Ahí tenés armadón. Un buen espejito no puede faltar, ¿eh? No, no, no. La verdad, encantaba el servicio. ¿Cómo se nota que cuando das un buen servicio realmente vale la pena, no? Tremendo. No nos damos cuenta hasta que empezamos a tener servicios de buena calidad, no? Yo, vamos a ser sinceros, lo accedo a estas cosas gracias a ustedes, gracias a los trabajos, a la gente que confía en mi trabajo y, bueno, y me llaman para promocionarlos. Pero si no, quizás no podía tener acceso a muchas de estas cosas que tengo gracias a ustedes. Bueno, acá estamos en otro lugar. Fabrican casas de isopanel y contenedores. Acá, por ejemplo, estamos dentro de un contenedor que este está a 14.900 dólares. Te podés comprar uno de estos y armar tu propia casa. Ahí va cambiando todo el tema de la logística, ¿no? Obviamente, este es más reducido, pero también puede ser súper útil para una persona que es sola. Que tenés ahí para tener ya tu cuartito. Puedes poner tu veladera, lo que sea. Lo que sea, y está súper práctico. Así como se ve de afuera el contenedor, ¿viste? Y acá tenés el baño. La verdad. ¿Con qué esto, che? La puerta corre, dice. Completo. Un leandrito cualquiera. Yo creo que con este espacio se podría manejar perfectamente, ¿eh? ¿Qué les parece? Así que, bueno, esas son algunas de las opciones para que puedas vivir acá en Uruguay. Tener tu casa propia, tener tu espacio propio o alquilar como vos quieras. ¿Qué harías vos o qué hiciste vos? Dejame en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia. Si arrancaste alquilando, si después compraste, si juntaste, si no juntaste, si pediste préstamo hipotecario o no. Haga lo que hagas. Va a ser de muy buena utilidad, seguramente. Mucha gente se va a nutrir gracias a tu comentario. Así que vamos arriba con toda la power. Y te dejo en la próxima. Gracias.